Mira, dime, dímelo corillo, ¿qué es la que hay? Bienvenido a otro episodio de Pase Extra. Gracias a Dios. Yo le doy gracias a Dios porque por fin, por fin, por fin se nos ha dado. Yo estoy seguro que si buscamos las conversaciones de nosotros tratando de cuadrar este podcast, va más de un año. Sí, papi, va más de un año, definitivo. Está cabrón, que es como que... Yo a veces digo, diablo, esta gente tiene que estar pensando que yo no quiero hacer el podcast, pero embuste, porque también ellos han estado ocupados, yo sé que estamos en el joseo y se dio. Sí, papi, sí, sí, sí. Bueno, Yancala me había dicho, no habíamos hecho ningún podcast, hemos hecho como tres o cuatro y eso fue el de antes. El de antes. Dijimos, papi, tenemos que ir para Andalucía. Pero corillo, lo que viene hoy es candela. Estoy bien contento porque esto está pasando por muchos motivos. A mí me gusta siempre, corillo, ejemplo, yo cuando jugaba baloncesto y yo decidí, pues mira, yo no puedo vivir del básquet, no voy a jugar BCN a 10 mil pesos en la temporada, que es lo que yo sé que yo pudiera valer en la liga, pues por mi talento, whatever. So yo, ok, pues no, pichar el BCN, pero yo no quiero dejar el básquet. So yo decidí tomar una ruta. Yo sé que yo tengo un poder de hablar, hablo bien, todo el mundo siempre me lo ha dicho, en la iglesia me lo decían, y también soy súper fanático de la NBA y el deporte. Y hasta cuando el BCN estaba muerto, yo siempre, el básquet es el básquet, ¿entiendes? Claro. Y encontré una manera en mi vida, luego de terminar la liga en la universidad, pues voy entonces a emprender, vamos a hacer esto otra cosa. Y me gusta porque ustedes están viviendo del básquet de otra manera también, ¿me entiendes lo que quiero decir? Y pues me gusta, me gusta mucho eso. So, corri yo, estoy aquí con los hermanos Cabrera, hashtag loading, que by the way, ese pantalón, yo te lo había comprado en los primeros que tú tirabas. Sí, 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 sí. Ya, antes, si tú me escribiste, me acuerdo. Baby, a mí me encanta ese pantalón, o sea, es de los más cómodos. Y yo estoy seguro que un montón de gente en PR lo ha visto por ahí. Nacho, Cuco, Cuco, una vez, digo, eso fue hace tiempo también, y lo tenía todo el tiempo. Porque en verdad el loading, ¿me entiendes? Con el proceso y todas las vueltas. Y el estilo como que es cortito, como a uno le gusta, pero el estilo retro, que abajo tenía las franjitas blancas. O sea, a mí por lo mejor, el mío me lo trajo José Pérez, que estaba entrenando por allá. Ah, a Santo José lo tenía también. Y me lo bajaron. Pero, Corillo, este episodio es traído a ustedes gracias al Corillo de MetroVets, la mejor casa de apuestas en todo Puerto Rico. Estoy haciendo dinero con el baloncesto superior femenino, que a mí me gusta porque el baloncesto superior femenino uno pensaría que, ah, pues, ahora mismo las cangrejeras están... Y uno, al decirte esto, es que es fácil hacer dinero. O sea, tienes que ir a MetroVets a validar tu cuenta, vas al Casino Metro, en el centro de convenciones, vas con tu ID, luego de eso bajas la aplicación, y haces tus apuestas por el teléfono, la más que pagas, y la más fácil que te lo haces. Casino Metro, en MetroVets. Mira, yo tengo un par de cosas aquí que quiero hablar con ustedes, de, Corillo, quiero hacer... A mí me gusta hacer minigames, no sé si ustedes están al tanto de eso. No me sigo lo que tú quieras, papi. Tengo muchas cosas que hacer, y sobre todo quiero hablar sobre la creación de contenido, y creo que por eso voy a empezar. Ok. Y hasta la próxima. Hay agradecido, brother, ¿verdad?, de que nos tengas aquí. Papi, fue súper... Que por fin se nos dio. Corillo, estamos grabando a las 11 de la mañana, ustedes saben que el schedule está un poco complicado. Déjame buscar aquí. Ok. Ustedes son de esas páginas, yo creo que en Puerto Rico, que se dedican al deporte, que son los más constantes, creando contenido. Yo creo que todos los días se sube algo a sus páginas. Tenemos dos. Yancarlo tiene en la personal, digo, ¿verdad?, de ambos, y el de la compañía como tal, de la academia, Cabralas Basketball. Cabralas Basketball. O sea, tratamos de... En la personal él sube más constante, pero pues en la de la academia, quizás dos o tres veces al día, a veces. Maybe en la semana, a veces dos veces, tres veces, pero más constante es la de él. Pero que va en las dos. Diariamente se sube contenido en ambas. Siempre, siempre, siempre. Por lo menos, o sea, en la academia, quizás no post, pero sí es story. Pero en la de siempre post, ¿verdad? Sí, post, todos los días, yo subo todos los días. ¿Y cómo ustedes se dividen? ¿Tú siempre estás grabando y editando? ¿O tú estás muy editado, Jan? ¿O cómo funciona eso? Es que estoy súper intrigado. Sí, vamos para esa. Lo que pasa es que quiero dársela, porque es que hay que ser constante en este mundo. Y yo no estoy seguro si... Yo soy constante y no soy más constante que ustedes. ¿Entiendes? Y yo no estoy seguro si exista otro creador de contenido. Se me vienen a la mente los drivelbros, que hacen mucho contenido y suben. Pero así en cuestión de deporte, yo creo que ustedes son siempre. Siempre hay algo en mi feed y nuevo. Pues, brother, este es un trote, obviamente. Es un trote, ¿verdad? Y no es fácil, ¿verdad? Empieza por ahí. Pero si Edwin es el que graba, ambos editamos. Ya. So, ¿verdad? Tenemos varios tipos de contenido. Está el contenido ahora mismo, pues, que es jugando. Está el contenido que es educativo. Están los 1v1. Están los contenidos educativos, pero más cortos. Ahora mismo el enfoque principal es YouTube. O sea, papi, porque YouTube se me ha hecho... Difícil. Bro. Horrible. O sea, yo empecé a hacer contenido en YouTube cuando yo empecé en el 2015. Ok. O sea, que va a tiempo, ¿me entiendes? Yo empecé en el 2018. Por eso, o sea, yo empecé para allá y me quité. Ahí tú no estabas todavía. Yo me grababa yo mismo, hacíamos unos mini vlogs. Tú llegas, ¿sabes quién es Edwin William? Claro. El Lindelab. Ajá. Pues yo hacía como un 30,000 hours, pero bien great value. En mi cuenta personal creo que lo sigo. Ah. Pues como un great value de 30,000 hours, ¿me entiendes? Que se llamaba de 0 a 100. Y papi, pues yo empecé por ahí, ¿me entiendes? Tanteando, tanteando, buscando, buscando a tu vuelta. Pero para esos momentos cogía como 800 views por ahí, mis views. Papi, que para mí eso era... Sí, sí. Pero oye, pero ¿sabes qué? Yo creo que en ese tiempo, o sí, era brutal 800, pero también creo que había menos gente haciendo contenido. A veces yo pienso que era más fácil, de cierto modo, sobresalir. definitivo. Pero como uno no había cachado el ki de, ah, hay que hacerle otras cosas, pues ahí balancea. Claro. Pues nada, papi, yo empecé para allá atrás, entonces también hice una vuelta ahí para el 2016 que se llamaba Baller City. No sé si llegaste a ver algún video de eso. Ok. Esos videitos eran como tipo highlight. Eso lo hice con un pana, con dos pana, pero se cortó el proyecto. Pero era de hacer como un tipo de police life de aquí de Puerto Rico con los jugadores de high school. Que ahí yo grabé a Wendell Barreto, ahí yo grabé a Andrew Carmenatia, a Neftalia Acevedo. esa edad. O sea, yo grabé, papi, esa edad, un chorro de caballotes, Josué Ponce, papi, unas bestias. Que ahora mismo son unas bestias. unas bestias, ¿me entiendes? Y yo grabé en ese momento, pero se cayó. Eso también lo subí a YouTube, en ese YouTube, ¿me entiendes? Pero eso fue en Baller City. Después de eso, ¿cuándo tú entraste a hacer contenido? En 2019. Yo seguía haciendo mis conteniditos, ¿me entiendes? Con una camarita, ¿me entiendes? Con el celular, pero no era tan constante como ahora, ¿me entiendes? Cuando Edwin entró a la ecuación, pues ahí fue que yo le, ¿verdad? Yo le regalé una cámara, al principio. ¡Coño! ¡Auficiado! Una vez tú dijiste, papi, yo estoy filmado. Se la regalé, ¿verdad? Esa cámara me había costado como 300 pesos, que se la compré a Reggie. So se la di. Él empezó con esa camarita, a tirar fotos primero, porque la idea era como que hacer un flow, lo que hace Chris Brickley, el de New York, como blanco. Exacto. Papi, esa era mi visión. Y estar todos los días dando contenido, como que eso mismo, por ejemplo, entrenaste a fulano, pues foto del workout, ¿me entiendes? Claro. Oye, pero veo que algo bueno es que me están mencionando tipos que la tenían prendidas. Claro. Yo creo que eso es bueno, tratar de, este tipo lo está haciendo bien, pues voy a buscar mi vuelta, pero más o menos como una base. Porque al final del día uno se inspira, obvio, de inspiración en la palabra. de esas personas. Pues antes, obviamente Insta era más fotos, ¿me entiendes? Pues yo dije, papi, eso mismo, hago más contenido de fotos, pues igual atraemos más clientes, la gente le gusta la película, de que se vean en las fotos, de verse entrenando, es una película. Y que también, como nadie lo hace. Nadie lo estaba haciendo en ese momento. Exacto, lo estaba haciendo y realmente, oye, yo que juego a Beach Tennis, a mí me gusta cuando salgo a entrenar, perdón, a un torneo, ver mis fotitos, como que sí, es una película, pero es como que coño, es recuerdo, entiendes, y yo lo puedo subir, lo puedo compartir, estoy trabajando. Claro, pues antes de que el brother llegara, pues Reggie era el que me estaba pues tirando esa foto, donde yo empecé a entrenar, ¿verdad? Eso fue al principio, eso fue para allá, para 2016, 2017 también, por ahí. ¿verdad? Después que Edwin llega, pues Edwin fue el que encerca algo de tirarle entonces las fotos. ¿Y tú no sabías Edwin? Mala mía. En verdad tenía, o sea, no, lo básico en verdad, pero eso de colores para la foto, editaje, ¿me entiendes? El mismo de iPhone, ¿me entiendes? Sí, a auto, black and white, ¿me entiendes? Y eso viene después, me imagino que con experiencia. Sí, poquito a poco, pero aplicación igual tampoco, es que soy un, ¿me entiendes? Soy un pro haciendo editaje, pero sí, práctica todos los días, porque estaba todos los días en la cancha, ¿me entiendes? O todos los días era foto, 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 ángulos. Puedes coger curso online, yo he cogido para el curso online de editaje, y son baratos, 35 pesos, cosas así corridos, y todo el que quiera crear contenido también, y ayuda, ¿sabes? Yo de editar fotos no he cogido, pero sé que hay porque lo he visto, y ha hecho brega, porque uno está pagando una única, está pagando para lo que realmente tu cara. Sí, 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 sí. Pues, después de la foto, pues ahí vienen los videos, ¿me entiendes? Empezamos a hacer como unos, como unos highlights, más o menos de lo que era un workout, un día de workout, ponle, qué sé yo, tenía tres sesiones, de tres a seis o a siete de la noche, pues cogíamos clip del de las tres, clip del de las cuatro, clip del de las cinco, clip del de las seis, y ahí hacíamos como, como un vlog, más o menos, pero era, papi, dos minutos, dos minutos y medio, tres minutos, que la gente obviamente no se va a quedar pegada. Exacto, que ese es el problema que todos tenemos. Y para esos tiempos, pues lo subíamos a Facebook, era mayormente, ¿verdad que sí? O sea, lo subíamos a Facebook, entonces, también lo subimos a Instagram. Sí, yo creo que lo empezamos a subir a Instagram, pero al principio, no había reels todavía. No había reels y los videos eran raros en Instagram todavía. Claro, claro, claro. Entonces, poquito a poco, pues, no sé ni cuándo fue, hace 2020, papi, yo empecé a ver estos gringos, lo mismo, DJ Zach más especialmente, que yo estaba en su curso online, a Drew Harlen, a todos estos trainers de allá afuera, todos estos skill coaches, que empezaron a hacer así como contenido educativo, como que, pues, diciendo lo que saben, pero en un formato corto, un videíto, pues yo le digo a David, mira, vamos, yo creo que yo puedo hacer esto, ¿me entiendes? Y eso, eso es lo que la duda. Claro. Eso yo creo que si lo hacemos en español, me sale. Claro, no había nadie haciendo, no, yo empecé en inglés, yo empecé en inglés. Yo empecé en inglés. Porque no eran hablados, era, por ejemplo, hacer un crossover, por ejemplo, y ponerle el caption. Ok, ok. Al principio era ponerle el texto, cross jab. ¿Cómo se hace un cross jab? Y tres pasos. Ok. By the way, ese fue el primero, el cross jab. So, lo pusimos, ¿verdad? Cogíamos música trending, que esa, ¿verdad? Es donde siempre fue la idea. Y pues, brother, empezamos con él. Esa fue la primera idea. Yo la hacía en KineMaster, en el iPad, y él bien, pues grababa. Entonces, nada, desde ahí, papi, desde ahí empezamos a hacer videos, videos, videos. Un día, como que Giancarlo me dijo, como que vamos a grabar todos los días, que sí, qué sé yo. Y al principio estaba como que, pero ¿por qué todos los días? ¿Me entiendes? Como que, no la veía, ¿me entiendes? No, y que yo creo, y para ese tiempo no era tan, no todo el mundo subía todos los días. Sí, entonces para ese tiempo, no había nadie haciendo contenido así, educativo, de basque, este, reels, así específicos, son nuestros videos, estaban, bro, volados. No había, realmente no había nadie en Latinoamérica haciéndolo, nadie, nadie, nadie. Eran los gringos, ¿me entiendes? Para ese momento. Exacto. Poquito a poco, que es lo que tú dijiste ahorita, poquito a poco, pues ya se ha saturado tanto el contenido, que ya los views, pues bajan, porque papi, te consume a ti, a ti, a ti, a ti, pues bro. Y para compensar, tienes que subir más, y ahí viene, hay que grabar todos los días. Exacto, pues, después de ese formato, pues, Coleman, amigo de nosotros, By Enemy's Basketball, pues bro, ese es nuestro hermano, papi, y yo le pregunto muchas cosas a él, o sea, hemos aprendido, ¿verdad? Mucho de él, aunque él es menor que nosotros, tiene como 23 años, 24 años, bro, es un chamaquito, pues, él me dice, papi, yo creo que si tú lo haces en español, tú rompes, ¿me entiendes? Entonces, yo dije, coño, tiene lógica, porque en inglés está saturado, en inglés lo hacían obviamente todos esos gringos que te dije, ¿me entiendes? Y esa gente la tenía prendida, como que, venir yo a tratar de hacer mi espacio, cuando puedo ser el nuevo, el primero en español. Exacto. Ah, fue para, maybe, después de pandemia, que ese, ese, ese contenido empezó a explotar. Exacto. Pues como nadie podía hacer nada, pues, pues empezó a hacer el contenido educativo de, bueno, esto en las redes. Pues nada, Coleman me dice, bro, mételo en español. Papi, se me aprendió el bombillo, y le dije al brother, y empezamos a hacerlo en español, en español, en español, eh, pero igual texto, todavía era texto. Entonces, Edwin viene con las ideas random, antes de irnos para el RD, la primera vez, y me dice, papi, de estos micrófonos, que si es esto, es que yo, cabrón, ¿qué carajo es esa mierda de micrófono? Sí, ¿y tú querías? Yo sigo la página de BH en fotos, ajá, y me llegó un email random, ah, nuevo Roche, qué sé yo qué digo yo. Lo wireless mic. Y ahí como que, ¿qué tal si, ¿qué tal si? Fue este. cabrón, este el eco, se escucha el coquillo, whatever, so, ponemos palabras. Yo me imagino que así lo pensaron. Cuando viene eso, eso es otra oportunidad, porque la gente como que se identifica con uno, con la voz, cuando tú hablas, mera, la personalidad, y eso es bien importante. Me imagino que cuando esa idea viene, explotó. O sea, vino principalmente como que, ¿verdad? Mi visión fue como que atraer clientes, no tanto como que pensando en contenido, sino como que, qué sé yo, que tú lo veas, tú tengas un hijo, y dices, cuéntrame, me gusta lo que estás haciendo, whatever, quiero llevar a mi nene para allá, ¿me entiendes? Fue con esa visión, y que la gente viera la naturaleza con la que se hace, ¿me entiendes? No como que esforzado, whatever, que se transforma cuando la cámara se prende, ¿me entiendes? Porque también ya él siempre que, siempre es igual, ¿me entiendes? Cámara prendida, cámara apaga. O sea, fue con esa visión como tal, no fue como que pensando, literalmente en contenido así. Por ejemplo, hoy yo grababa como, ah, ponte el micrófono, grabo, y a veces quizás, hoy es miércoles, viernes, apéndale de nuevo. Como que tampoco era como que vamos a hacerlo todos los días, pensando en contenido, ya después, lógicamente, ¿me entiendes? Sí, que al principio todo fue para buscar clientes, más ojos, más nene. Claro, 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 pero en ese momento íbamos para el revés, que si llegamos a hacerlo, ahí rompíamos, ¿me entiendes? Por el acento de los dos y toda la vuelta. Ok. Y se nos quedó, papi, ¿verdad? Se nos quedó, el micrófono. Acho, te cuéntale, cuéntale, cuéntale. Acho, papi, que pasan unas, cabrón, pasan unas, que a uno le pasan cosas con ellos, o sea, es increíble. Acho, íbamos allá al PRD, para el primer viaje de nosotros allá, y iba a ser la primera vez que íbamos a hacer contenido con el micrófono, ¿me entiendes? Que iba a ser como que bien revolucionario. Y en el revés. Es para joder, ¿me entiendes? Pero se nos quedaron, se nos quedaron en el carro de papi. Y papi nos lleva al aeropuerto ahí, papi. Acho, y la buscamos por todos lados, pero nada. Este, pues nada, después de llegar al DRD, pues fue que empezamos con el micrófono. Que no había, o sea, literalmente no había nadie. En ese momento empecé a rehaciendo contenido con micrófono. ¿Me entiendes? Nadie, bro, nadie, nadie, nadie. O sea, así específico. Sí, sí, ni de jean, ni de bolivor, ni de nada, me la acababa de salir, porque te estoy diciendo, me llegó el email, ¿me entiendes? Y fue como que, Y yo fue como que, ¿qué le pasa a él? Exacto, sí, porque es algo nuevo. Algo nuevo. sí, sí, sí. Y yo no la había, como que no la caché. Macho, ¿tú sabes qué es lo que está, cabrón? Que... Dime. Espera, dime, Jampi. Macho, baby, aquí que me hace falta una compu, chico. ¿Cómo así? Chicos, que es que me quiero comprar esta compu, pero macho, son dos mil y está complicado. Dos mil, baby, ¿cuánto tienes pa' ella? Cien pesos. Pero me hace falta, porque estoy cansado de estar editando la iPad, en verdad, real. Mira, baby, yo te tengo un parlay, que la compramos mañana, si tú quieres. Pero con los cien pesos, con los cien. De cien pa' dos mil. De cien pa' dos mil. Envíame esa mierda, baby, que necesito. Chao. One day later. ¿Te lo dije o no te lo dije, papi? Me compré la carota, ahora sí que la tenemos prendida. Metro Ben la tiene prendida. Chao, es que son los más que pagan, pues, casi así. O sea, yo me imagino, tú empezaste esquiqueando con el contenido, buscando a tu equipo, mencionaste a un par de gente, y de momento, pues, eso no funcionó, ya no estamos haciendo nada, eso no funcionó, ya no estamos haciendo nada. Que, yo creo que es bien importante, que en contraste, ¿me entiendes? Bueno, obviamente es tu hermano mejor, pero en contraste a tu partner, ¿entiendes? Como alguien con quien crecer, un Wisman, y eso obligado es un plus. O sea, qué sé yo, los micrófonos, le doy a los micrófonos, si no, no hubieses podido, sobre eso es también, joseando, buscando el camino, y poco a poco, uno va aprendiendo. Nos complementamos siempre, siempre, Yanga le puede dar una idea, o sea, me la comenta, soy su hermano, lógicamente, aparte de forever, de que somos compañeros de trabajo, como quien dice, igual si yo tengo algo como de los micrófonos, ¿me entiendes? Lo de la ropa, pues, son dos mentes, son dos mentes. Y si no somos cheerleaders, ¿me entiendes? Tampoco, que si esta barquilla, pues esa idea está bien mala. Sí, eso está bien mala. A veces, a veces, me dice algo, y chico, ¿qué te pasa? Ponte serio, ponte serio. Mira, y cuando, cuando llega, o, bueno, no necesariamente cuando llega, ¿ustedes tienen algún schedule, algún calendario? los martes se graba, se edita tal día, ejemplo, yo trato de, yo no tengo nada estipulado, pero yo sé que los lunes o martes, yo grabo mi podcast, yo normalmente grabo, tres o cuatro podcasts a la semana, pero hay uno que es obligado, y casi siempre grabo el lunes o martes, porque los muchachos, esos son los días que pueden, pero realmente, en mi cabeza está, yo lo que sé, es que mañana tengo que sacar contenido, no necesariamente, ah, pues miércoles es mi día de yo prepararme, ¿ustedes tienen algún día en específico, o están en la mente igual, de que mera, cuando tengamos el tiempo, nos sentamos a editar? Pues bro, así mismo era, hasta la semana pasada, así mismo era, como que, ah, si hoy subí 15, pues hoy subí 15, perdón, esta semana. Pero te metías en la mente, de que es obligado subir. Bueno, sí, ahí sí. Exacto. Por ejemplo, ahora mismo martes y jueves, entrenados por la mañana, en Macún, o allí, como que es mejor, salen mejor los, por el color de la cancha, quizás, y sale mejor, ¿me entiendes? O los martes y jueves, por ejemplo, pues, ahora mismo tenemos una serie de YouTube ahí, que grabamos ahí, grabamos las guerrillas, o martes y jueves, siempre se va a grabar, ahí, por ejemplo, y de ahí, pues pare para la semana, ¿me entiendes? Ok, exacto. Eso es lo que ha llevado, ¿verdad? Lo que hace todo el mundo, lo que hace molusco, lo que hace chente, whatever. Eso no lo teníamos mangado. Ya. Poquito a poco, pues lo mangamos, ¿me entiendes? Pues ahora mismo, pues tenemos el contenido educativo, de YouTube. De ahí, pues salen, maybe, qué sé yo, porle cinco clips, o cuatro clips para la semana. Tenemos el contenido que estamos haciendo con Jeffrey, que es un muchacho, ¿verdad? Que lo estamos ayudando en su proceso, que nunca había jugado a baloncesto. Igual, le estoy haciendo como una miniserie con él. Ok. Enseñándole a jugar. Enseñándole a jugar, martes y jueves. Pues, poble, de ahí salen como cuatro o cinco clips igual. Más, por ejemplo, estoy grabando las guerrillas con los jugadores pro, y de ahí, poble, pues salen más clips. Sí, que entonces son, eh, son como tres o cuatro videos de YouTube. Tres videos grandes, y de ahí tú exprimes todo para TikTok. Es lo mismo que yo hago a Skifur, y esa... Se mete algo de educativo, que yo puedo grabar la semana de los workouts también. Exacto, pero entonces, pues Edwin, aparte de esos clips, de todos esos clips que salen, pues Edwin, poble, hoy tenemos workouts tres, cuatro y cinco, pues Edwin coge y graba ese workout. Y poble, eso dura 10, 15 segundos, y se suba con el micrófono, o simplemente se graba a sí mismo natural, y ya, y se tira rápido. Exacto. Guau, ¿me entiendes? Que poble, por semana, ahora mismo, ¿verdad? Pusimos como de subir como de 15 a 20. Hace dos semanas yo subí 39 real, ¿me entiendes? Es un montón. So, bro, es un trote, ¿me entiendes? Pero, estábamos tan saturados, tan complicada la cosa, que decidimos contratar a una persona que nos maneje las redes. Ok. So, hace una semana, ¿verdad? Hace una semana empezó a manejarnos las redes, la semana pasada. ¿Y cómo funciona? Ustedes graban y editan y se lo envían, y esa persona se dedica a cuándo es el momento. Tener como un calendario más antes de subir, por ejemplo, tres o cuatro por día. No, porque Giancarlo a veces, por ejemplo, subía diez en un día. Exacto. Y ahí hay contenido que se te pierde, es verdad. pues, como que, ¿me entiendes? Eso mismo, a lunes, a sábado, por ejemplo, tener fijo mínimo tres, cuatro, eso es lo que te dijimos. Ok, ok. So, ahora mismo, por ejemplo, lunes y martes son nuestros días de maybe grabar más y editar, y papi, yo el martes estoy, bro, ahí en la compu, papapapapapa, papapapapapá, en el celular, tatatatata, un trobote, ¿me entiendes? ¿Cómo te digo? Pero nada, cojo, le envío el link y papi, él se, entonces, él no va a distribuir. Yo creo que lo bueno es, yo que estoy en este menino, nada que ver con, pero, creando contenido. Ajá. Y lo bueno que ustedes tienen es, que tienen distintas cosas que hacer, o sea, contenido educativo, tienes guerrilla tienes la serie con el nene que eso es lo importante yo creo ejemplo yo hago podcast y si ustedes me ven a mí yo siempre estoy tratando de hacer algo extra yo hago un podcast y de momento cuando fui a jugar el beach tennis o de momento creo un mini game en la cancha pero es porque realmente yo lo que hago es podcast yo tengo que exprimir de aquí nada más a ustedes tener diferentes cosas tienen más opciones y por eso es que sale pero que duro porque se nota que están ¿sabes? en constante ahí y nadie queremos bloguear os digo hemos blogueado ya ¿me entiendes? hemos hecho otros tipos de contenido para eso mismo exprimir bro por ahí para abajo todo lo que uno pueda eso sí también yo le meto a los blogs me tiro para los jueguitos pero trata de eso mismo de organizarte en verdad porque si no vas a estar todo el día editando todo el día ¿me entiendes? tu tiempo se va a estar consumiendo bro ¿y qué usan para editar? yo Final Cut Final Cut y CapCut Final Cut y CapCut ok ok pero llegué a usar Premiere llegué a usar de todo ok ¿cómo es yo el que bueno en este canal lo saben en febrero yo decidí que voy a dedicarme a crear contenido yo trabajaba en un en un seguro médico trabajé por seis me gradué de la universidad UPR Macao y trabajé como por seis años y después decidí mira yo en verdad esto no es para mí voy a dedicarme que es un joseo ¿sabes? y a veces una presión porque no es que van a llegar tú sabes que te van a llegar los 15 y los 30 tienes que ir a buscarlos mentalmente y a mí hasta ahora me drena como no llevo ni un año en esto estoy como que todavía rompiendo muchas barreras mentales y y problemas que suceden y aprendiendo claro tomar esa decisión a mí me tomó un montón o sea en la cuestión de que esto es lo que yo voy a hacer para ustedes esto de yo solamente voy a dedicarme a esto fue complicado o fue un no brainer como es vamos a darle a esto nada más este pues bro digo verdad antes te la doy ahí papi de verdad que respect porque está cabrón este pero verdad el contenido no es nuestra fuente de ingresos principal porque el contenido es lo que nos lleva a nuestros clientes exacto que usted no yo sé que están entrenando ese es nuestro mindset me entiende o sea todo todo lo que nosotros hacemos con el contenido es enfocado a que nos lleve o a clientes a potenciales clientes o a oportunidades si crees el contenido es su weapons por decirlo así mi network exacto lo que me va a dar mi network me entiende ahí llegan los DM ahí llegan me entiende gracias al contenido literalmente gracias al contenido ha pasado todo lo que ha pasado con nuestras vidas por eso pero que tomar esa decisión de esto es lo que vamos a hacer nada más porque esto es mi marketing no claro claro es complicado claro claro y como te digo mucho tiempo editando mucho tiempo subiendo o sea a mi me consume a la hora de drenarse igual porque tú a veces no tienes ideas o estás pensando en qué hacer y no te surge nada o es como que a veces a veces uno está drenado eso mismo no tienes no quieres hacer nada o quieres pichar pero si le piche a instagram te va yo borré las redes la semana pasada cuando el chamaquito empezó a ayudarnos yo sé yo borré insta y facebook ya o sea tú no estás ahí en nada bueno los bajé a los cuatro días de nuevo porque me necesitaba hacer algo ok ok pero llega un punto que te drena que te drena si si porque como tú dijiste necesitas más y más pues mira yo creo que yo no tengo el problema de estar en las redes metido yo sé creo que también estoy tan ocupado yo hago todo en mi podcast yo tengo que editar yo tengo que pensar en el thumbnail tengo que ponerme a pensar en un título sacar el clip venir aquí grabar eso todo soy yo creo que no me da el tiempo para meterme en instagram o sea scroll down tiktor lo tengo yo subo y me voy que es bien poco y lo que consumo es mucho youtube shorts si voy a voy a poner aquí youtube shorts a ver pero eso eso es lo que más bien pero lo bueno tuyo verdad desde el podcast es que pues aquí puedes conseguir auspiciadores me entiendes eso es lo mejor de los podcast que realmente es un montón de tiempo pero como se están dando conversaciones tan interesantes pues te puede auspiciar mucha mucha gente me entiendes y que también y monetizan mejor también el contenido largo el largo hay más anuncios claro que sí así que mira si te estás viendo cinco anuncios en este podcast baby no le de skip dale con el cinco minutos para curar la gente suscríbete ese es el clip mira pues yo a mí me gusta hacer minigames y yo quiero que ustedes le metan al NBA y me imagino nosotros somos ballers sobre esto es lo que vamos a hacer yo estoy haciendo un contenido con los muchachos y al corillo del podcast le gustó mucho y yo lo voy a hacer con ustedes de otra manera como yo sé que lo de ustedes son como que los skills los handles ese flow el ejemplo que yo usé un ejemplo el reel pasado que subimos fue el Victor Wayne Mañama yo te voy a mencionar voy a seguir mencionando jugadores hasta que salga alguien mejor que Victor Wayne Mañama si un ejemplo yo decía Michael Porter Jr síguelo pues lo vamos a hacer así pero con ball handles jugadores yo voy a mencionar jugadores aquí y usted me va a decir que lo sigan hasta que yo mencione un jugador que tenga más handles que Stephen Curry ok 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 vamos a darle me dice si están ready ¿verdad? vamos a empezar aquí ¿quién va primero Edu? yo no entre los dos entre los dos como que pueden ser team pueden no este no pueden hablarse pueden hablarse ok Lamelo Ball síguelo Jamal Murray síguelo Maxi síguelo ya hablas de Edwin estás callado ¿qué más? no hay que verla está duro está difícil pero todavía le falta sí 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 curita por eso es que dije curita ok Damian Lillard no síguelo todavía The Aaron Fox síguelo está rápido pero no tiene mucho ok ok pero está bien explosivo James Harden oh ya chico yo creo que ahí está empate no 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 síguelo o nos vamos síguelo 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 no vamos a pensarlo si nos quedamos ahí exacto CP3 oh ya está complicado o sea lo que viene ahora es candela ok ok si todavía hay síguelo 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 lo tiro para el piso ok ok lo tiro para el piso lo piso pero está bien Chai uh ya lo dejamos ahí ahí sí lo dejamos ahí sí lo dejamos después iba a mencionarle a Kyrie no Kyrie por eso yo dije ok Curi tiene que perder eso Kyrie iba a ser el último sí pero Curi es underrated ¿me entienden? los handles o sea Curi está yo creo que lo que Curi la mete tanto que la gente se le olvida las otras cosas que él hace claro claro y pasa bien también oye es inteligente es brillante y una de las cosas que a mí me gusta es que la gente dice que él no defiende y quizá one on one pues se le hace difícil contener pero el cador tiene mano o sea los pases como que lee bien la línea pases es bien inteligente yo creo que es tan bueno tirando que opaca toda su otra fortaleza termina bien los flores los mete papi una bestia oye si tú vienes a ver un tipo que se atreve a hacer un montón de cosas y no es que hace tantos tenovers un ejemplo el jugador favorito de mi hermano Steve Nash que by the way le robó dos MVP a Kobe para que se acuerden de eso no 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 los dos fueron a Kobe los dos fueron a Lee Bates ajá por eso es que Kobe yo creo que lo que tiene es un MVP por culpa de Nash pues Nash hacía mucho tenor y aún así para mí era uno de los mejores pues ganó MVP pero tú haces mucho tenor porque tú estás forzando muchas cosas que pasen claro y todos estos point guards que acabo de mencionar también forzan pero son point guards y por eso es que están en el NBA que logran hacer cosas extraordinarias y mejores para ese equipo pero ocurre a un tipo que no promedia tantos tenovers para ser tan atrevidos por ejemplo me acuerdo John Wall para mí era una bestia pero ese si era una máquina de tenover si tú tenías a John Wall en el fantasy tú no vas a ganar en tenover nunca es negativo eso es algo de cool que es bueno además de de Kylie entonces Kylie pero activo o no activo 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 podemos poner ahí a Jalen Bronson a Bronson tú dices fíjate y no lo puseas aquí es que yo creo yo sé que él no la bota pero es que él usa el cuerpo no, no, buscarlo en YouTube lo que pasa es que él no juega así en el NBA ya él empezó jugando así ya pero para llegar al nivel que él ha llegado hoy en día pues ha tenido que ser más más conservador mentiramente con la bola sí, sí pero papi ese pana tiene unos handles de verdad lo voy a buscar lo voy a buscar búscalo porque a mí me gusta porque él es tosquito so, obviamente él no es el más alto en la cancha y usa esa fortaleza a su favor y por eso es que quizás no lo he visto de esa manera y es de New York ¿me entiendes? sí, sí el full New York ¿me entiendes? y el otro el bien flaquito de Denver bro, es que el NBA real real yo no la estoy siguiendo tantísimo así ok pero obviamente veo los highlights y los playos que sea caso y el de Denver que es bien flaquito bien flaquito trigueñito eh bien flaco bien jalado yo lo voy a buscar creo que sé quién me estás diciendo creo que es algo así que es bien es bien raro el apellido bro yo te lo voy a buscar creo que es con B el apellido ese pana también handles pero yo creo que fue Devin el que lo puso que lo ha puesto ok ok y lo de Bronson pues ha hecho búscalo en verdad se van a tan hasty con los handles y así dame un segundo ajá dime allá lo que yo busco y de ahí así en verdad ¿quién más? digo Justin River pero en verdad como que se quedó y James Harden la tiene bien prendida James Harden está cabrón o sea James Harden tuvieron que cambiar la regla de la liga porque él la ha hackeado la liga y Luca ¿entiendes? no nos podemos engañar Luca es verdad pero bestia papi handles off the drivel y chocando bompeando Luca es bestia ¿qué ustedes buscan? o sea como que para tú decirme Luca es bestia porque estos tipos obviamente cada uno tiene su y nadie se la quita pero ¿cómo tú sabes? cabrón él él drivea cabrón como que él tiene el flow ¿hay algún algo que tienen todo en común? yo creo que usar el cuerpo también o sea es un factor porque Harden usaba su cuerpo por ejemplo para buscar los FAU Luca igual hay dos formas de yo soy un nerd de handles eso es lo sabemos baby lo sabemos desde que yo cogí una bola eso para mí ha sido mi no sé mi fantasía ¿me entiendes? hay dos tipos de handlers están los tight handles y están los loose handles los tight handles son las personas que no se les va la bola ese es Chris Paul exacto ahora pero Chris Paul cuando estaba en New Orleans Chris Paul era loose handles como que ¿me entiendes? ahora Kyrie está más poniéndose como tight handles como que Kyrie está jugando bien conservador pero tiene tanto flow que se le sale como quiera exacto pero Kyrie más ruquicito pues estaba pum pum me entiendes buscando chiftear flow Kenba ¿me entiendes? pues tiene más energía claro claro pues esos jugadores así ¿verdad? un Kenba un Kyrie un Jamal Crawford antes este un Steve Franci todos esos jugadores son más loose handles exacto ok más lo que Isaiah Thomas Magic Johnson todos estos jugadores no pierden la bola son Steve Nash ellos no pierden la bola Lebron es un tipo que uno diría gana y no se la quitan exacto pero es más como que como más conservador porle como que no se les va la bola nunca pero no son entertainment si y eso al NBA no le gusta tanto el mejor ejemplo es Jason Keith Jason Keith bajaba a la media cancha dándote las nalgas papi tranqui no me la vas a quitar eso es lo que pasa si eso es lo que pasa aquí no la votaba digo normal pero eso es lo que pasa en el BCN aquí si tuviéramos más tipos más entertainment porque Travis Trice que tuvo la entrevista te felicito bro papi era tan entretenido bro por los drags que le metía papi y los jalaba te dragué papi y te mandé para allá abajo eso es entretenido y que después te la metes en la cara y que sea lo suficientemente bueno para meterla que todo el mundo no es lo mismo que tu vengas bajando la cancha y la tires así normal por eso es que quizás eso es lo que le falta quizás al BCN está la calidad del juego pero el BCN ya tiene que verlo como un show claro en vez de un show es lo mismo necesitamos más entretenimiento cuando Iverson empezó a shiftear a la gente y a dar esos crossover por eso es que ese crossover la Jordan es tan icónico porque realmente no fue ni tan guau eso lo hace ahora mismo un nene del año pero como fue a Jordan y en ese momento de la historia que nadie lo hacía que nadie lo hacía pues eso es lo que le da el peso y es como que ay diablo eso fue entretenido papi me entiendes y pues ver jugadores así lo que te dan ganas es de eso mismo seguir viendo al jugador entretenerte quieres que lo pegue de nuevo y lo pegue de la cara porque eso es entretenido me entiendes y tú ves como el juego ha cambiado los otros días en el post acho se los voy a buscar yo dije que no quería buscarle el video pero no puedo parar de hacerlo mira buscamos en el post que hicimos una mini reseña de Danny Ainge jugando uno para uno contra Kevin Macchio no sé si han visto eso no lo he visto van a ver el video pero para que más o menos sepan este como que hace como que va a tirar espérame la bola sabes que estás driviando y haces como que va a tirar pero no tira y sigues driviando que tú lo haces mucho el hessi pero mirando para el palaro como si pues estás jugando uno para uno Danny Ainge que era un gal contra Macchio y Macchio le dice no papi eso es trouble y ahí es que tú veas chequeate esto a mí no me va a coger con esos truques no y le dijo stop no that's trouble chequeate y ahí es que tú ves ahí después sigue Macchio lo postea porque cabrón es Macchio leyenda cuando vimos esto yo dije ya yo le puedo irrespeto a Kevin Macchio pero lo que quería decir ahí es que tú ves como siempre se inventan cosas nuevas y se nos hace difícil cambiar pero la liga que era el entertainment en verdad esto no es trouble pero como uno no lo entiende estoy seguro que Kevin Macchio es imposible que eso es imposible yo lo puedo reedribar lo va a hacer exacto y ahí es que tú ves viene ese cambio y los pueden ganar el Jason Key los Maggie Johnson y de momento ya en estos anormales y Kobe esa es la diferencia que Kobe trajo ese sauce también que Kobe también jugó streetball ¿me entiendes? y Kobe mucha gente se identificó con él por eso mismo por el juego de la calle porque al final del día es un juego callejero llevarlo a profesional ¿me entiendes? y por eso es que muchos jugadores así que que están en la liga porque tienen ese freestyle en ellos de y el mejor ejemplo a un one se pegó bien feo y fue por eso entertainment está el back ahí pero te está entreteniendo a un one le quitó el sport a la NBA literalmente literal so la NBA tuvo que adaptar un poco el juego a un one ¿me entiendes? porque ahí yo no sé si tú has visto el clip de Steve Franci que hace el Jesse se echa para atrás papi lo está lo está poniendo me entiendes a bailar en plena NBA bro me entiendes hay muchos más ejemplos pero que el de Tyron Lue no Tyron Lue no este Alston Rafa Alston creo que que él era un one ese mismo y él jugó NBA claro y ahí es que tú ves papi el mismo Arroyo jugó a un one el mismo Arroyo claro estaba estaba firmado a un one claro por eso es entretenido pero tú ves mi jugador favorito de aquí y si tú comparas a Arroyo y Barea Barea también tienes handels pero no es no es luz es como tú dices es el no me la vas a quitar y soy el más rápido en la cancha eso todo está bien y soy efectivo exacto que el team ahora eso es el pro verdad porque cuando uno entiende también a los jugadores pro tú entiendes que tú no necesitas todas esas cosas para ser pro porque al final del día ellos lo que quieren es ahorrar la energía lo que te dijo Ravis para al final del juego me entiendes so para que él se va a poner a joyar tanto a ponerse tan chifty o lo que sea cuando te vas a cansar y al final del juego pues te vas a sentir le exacto y por eso es que vemos que lo hacen cuando son chamaquitos y después se dan cuenta después el juego como que le bajan lo mismo Lebrón Lebrón antes era don queo ahora te juega más postilladito porque necesitan ahorrar la energía y Kobe Kobe con el 8 le ponía las bolas de gafas a todo el mundo claro me entiendes es verdad cuando uno entiende también ese concepto pues entiende el juego pero al final del día sigue siendo entretenido papi los pelos los posters todo eso es mucho más entretenido que ver un juego lento si tú quieres ser un jugador profesional de baloncesto no necesariamente tienes que tener los mejores handles tienes que ser seguro con la bola pero si tú quieres ser una super estrella llegar al NBA o que la gente te aclame tienes que entonces además de ser bien bueno tienes que crear ¿sabes? crear ser hacer showman con digo viene de New York esto o sea los handles es como el hip hop es como tú estás dancing con el bolo sí eso era el flow de Anwan que estaban mezclando las dos las dos y siempre fue así JC le metía aquel equipo y se jugaba en rocker y es como bailar es como ese flow de los afroamericanos con la bola bro yo creo es bien cool bro para mí eso es super interesante y esa barrera ustedes vieron la película de Glory Road es que se llama la de los negros que jugaban baloncesto colegial cabrones tienen que ver esa por favor véanla ustedes vieron la de Jackie Robinson en Disney Plus iba a decir sí en Disney Plus ah yo tengo Disney Plus pues la puedes ver han visto la película de Jackie Robinson la de pelota que él es el primer negro que jugó en el beat tampoco ok pues anyways estos tipos vean Glory Road ok es el primer equipo colegial bueno el primer el primer exacto el primer equipo colegial que tiene negros en su equipo empezando ellos tenían siete negros un coach y hemos hablado de esto tanto en este podcast porque esa película está cabrona y by the way en ese momento Riley estaba en college so no fue hace tanto Riley todavía está vivo que a veces uno piensa que eso fue ya sabes los otros días nosotros no podíamos jugar más que con los blanquitos sabes pues y en esa película se basa de eso todas las cosas que ellos pasaron ellos cogieron prendía la gente les tiraba cerveza poscon en el mismo juego el coach era un coach de mujeres y le dan esta oportunidad en Texas Western que ahora es la universidad del paso ok y el coge pues como no me van a dar becas porque el paso es de una universidad de college football pues como yo puedo conseguir jugadores buenos sin tener que ofrecerle tanto porque Duke se los está llevando todo y Iowa se los está llevando todo pues el coge y fue a New York y fui a Indiana y se trajo a los negros pero cuando me acuerdo de esta película porque él les explica a los negros y les dice ustedes lo que quieren es verse bien antes de ser buenos nosotros los blancos lo que queremos es ser buenos es hacerlo bien olvídate y les pelea porque los negros se ve en la película me siento tan mal diciendo a los negros pero es que los negros van a la huira con flow y él va no no es así y él va a la huirita va de frente la pone en la tabla y tú ves como que esa barrera entre ese choque cultural exacto y se ve ahí ahora que me lo estás contando y todo me hace más sentido van a ganar tienen que ver esa película van a llorar pero él lo ve es como culturalmente lo ve porque los los blancitos quieren jugar más si son más finos son más finos normalos Tim Reed es más es más es más es más entretenido el final es que eso eso vean esa película por favor cuando la vean me dicen les juro que les va a encantar iban a llorar si no lloran son unos puercos mira quiero que hagamos un top 5 de los mejores poingares de la historia de NBA sí que más o menos pensemos en esto hay que mezclar todo o sea Curry que es tirador no necesariamente es tan playmaker pero aún así es poingar hay que hablar de Magic Johnson yo quiero tirar ahí a Magic Johnson suma tú dale pienso que LeBroso se puede poner ahí porque es que en verdad lo es no no le meta a esa no necesariamente tenemos que ponerle el orden pero creo que mencionemos que mencionemos a los 5 Curry tiene que estar sí o sí full Curry wow Mike Johnson también tiene que estar siento que Jason que caballo para mí super caballo yo lo podría poner es el mío como tal ¿me entiendes? y Jason Keith hacía triple doble cuando nadie hacía triple doble estaba bien pillo en verdad y ganó un campeonato también y tú te das cuenta lo pillo que es cuando es coach y le aplica también ¿me entiendes? que tú dices no, verdad el tipo es ese equipo de Jason Keith con los Nets más tienes ahí tres te faltan dos te puse en el spotlight papá te menciono así más o menos John Stockton Top 1 en asistencia tiene que estar sí o sí Isaiah Thomas el de los Pistons es un tipo que siempre sabe que está siempre en conversación el mismo Steve Nash tiene dos MVP yo tengo aquí una lista de varios que te puedo mencionar así para ayudarte dale te falta uno piensa mijo chico dale metimos aquí Jerry West Chris Paul Bob Cozy que pues Chris Paul Chris Paul pero igual que Stockton pero en verdad son un truco yo tengo a Pete primero Pete Maravis hay que ponerlo puede ser historia no es historia y no le podemos cabrón el promedio 40 y pico en cole si no había línea 3 que anormal ¿me entiendes? eso hay que ponerlo porque si no ¿me entiendes? el tiro a la zapata papi si no estaba él no estaban los demás es verdad lo tengo a él voy a poner a Iverson o sea Iverson es para mí el mío ¿me entiendes? Iverson es mi favorito igual que Kobe so tengo a Iverson porque revolucionó el juego por la cultura ¿me entiendes? tengo a Iverson tengo a Curry porque cambió el juego obviamente también tenemos que ponerlo obligado tenemos a Nash porque igual cambió el juego me encanta que pongas a Nash era bien parecido con Jason Kidd o sea el estilo juego y eran bien parecidos ¿me entiendes? so voy a poner a Nash y Nash tuvo esto de Amayel claro que tuvo un Wisman bueno pero este Amayel no fue tan bueno solo ¿me entiendes? eso un Nash era el que lo hacía mejor es verdad era una lo que era ¿me entiendes? se complementaba a los dos ¿verdad? y está cabrón porque ese sistema de Phoenix que él mismo que usó cuando cuando Steve cuando Steve Nash quedó MVP jugó bajo el mismo sistema que jugó James Harden cuando jugó en los Rockets bajo el mismo coach y los dos tuvieron MVP season si tú vienes a ver es como que parece que el sistema ayudaba a los poingares a crear más obviamente un sistema fatulo porque nunca quedó campeón pero ganó MVP claro y voy a poner a Oscar Robertson lo vamos a poner por ahí aunque no que te digo que sé tanto de él ¿verdad? pero que sí pero al igual de porque los números hablan claro ya está ok yo quiero poner a Mike Johnson yo los voy a mencionar en tope Mike Johnson John Stockton Stephen Curry eh ¿quién me faltaba? exacto Stephen Curry Jerry West y Chris Paul yo creo que por ahí estoy Chris Paul tiene que estar en verdad y me hubiese encantado mencionar a Rondo pero yo creo que que sí baby Rondo era el nene yo soy fanático de los Celtics bro en verdad chorrón de pijería porque es que o sea aparte de te trae el Trastog te trae hacer pijería te trae camisas entretenido un dog es un dog es la palabra es un dog pero era entretenido también hacía cosas únicas yo lo odiaba hasta que jugó con Lebrón y pues después me entiendes boyfriend durísimo ok sí porque yo era yo soy Lebrón me entiendes a los Celtics a muerte todavía sí porque oye los Celtics te lo hicieron entonces pasar mal por un rato claro claro pero después Lebrón se lo aplicó por el EBS eso fue como Jordan y los Pistons la historia es la misma pero sí de hecho sí cuando después jugó con Leic hay uno aprecia más me entiendes porque tú tú ves lo que es capaz de hacer achi bestia bestia que duro mira ya estamos cerrando Corillo una pregunta ustedes han tenido viajes han tenido experiencia a nivel internacional mucha experiencia en Latinoamérica yo yo me imagino que eso es un sueño impactar vida de todos esos chamaquitos ver diferentes culturas eso tiene que ser otra cosa pero yo lo que quiero saber es porque ustedes tienen contacto con la juventud yo me puedo parar aquí y preguntarle a otra persona que quizás lo hace no tiene tanto contacto con la juventud sino con gente más adulta y yo sé que ustedes por eso es que a mí me encanta porque obviamente ustedes tienen un montón de profesionales también pero casi siempre cuando viajan pues son chamaquitos a darle clínica a enseñarle cosas cuando ustedes viajan el nivel ustedes pueden ver la diferencia del nivel de baloncesto entre países qué sé yo los nenes de puerto rico de 12 años cuando van a rd este pueden ver como que la diferencia de skill como que mira en verdad en puerto rico estamos un poquito más adelantados o qué sé yo aquel país en verdad según lo que ustedes han visto y han viajado qué pueden decir con respecto a la comparación de niveles este rd están volados papi rd era atléticamente bien ok ross bro rápido grande pero te voy a decir porque todo tiene un contexto cultural están bien duros porque primero que todo allá no hay fafú empezando por ahí allá no hay mantenimiento del gobierno empezando por ahí allá tú te tienes que levantar la ojo 7 a 7 8 a 8 allá los chamaquitos trabajan desde nosotros lo vimos con nuestros propios ojos desde que son 5 añitos papi 6 añitos papi los nenes están trabajando ya todo empieza por ahí si tú empiezas por ejemplo a trabajar a esa edad a moverte ya desde esa edad pues ya tú eres un atleta natural al final del día ya estás acostumbrado al trabajo duro exactamente cuando les toca la cancha eso es lo que estamos hablando ahorita no gastan energía eso es eso es lo único malo de allá que allá no saben jugar el sistema van a 100 van a 100 atléticamente están superior están superior pero por la por pela a los puertorriqueños digo la parte que fuimos y pienso que también la genética influye porque normalmente nosotros somos más bajitos más pequeños ellos son más altos tienes razón pero nosotros fuimos a Santiago fue a Salcedo a Salcedo perdóname Santiago Chile a Salcedo y vimos papi unas bestias yo no me imagino en la capital ¿me entiendes? y lo que estamos cerca de la capital no hay lo que uno ve por las redes exacto papi son unas bestias los dummies los dummies son unas bestias y son chiefs son más entertainment también ok pero el juego es bien streetball porque no tienen tanta estructura ¿me entiendes? por eso mismo nos llevaron para nosotros a nosotros si para que ustedes aporten a eso mismo a la estructura exacto eso fue lo lo principal que nos dijeron ¿me entiendes? o sea los skills que ellos adquieren son más de la calle ¿me entiendes? si o un crossover y para dar es para anotarla 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 pero son unos dogs ¿me entiendes? todo el mundo como que papi te voy a caldial y tú no vas a pasar por el lado y eso es donqueo por encima del otro papi son unos dogs wow es duro y verdad uno de los mayores ejemplos que yo le hablé con Edwin es el mismo Víctor Lee papi él juega guerrilla y en cemento como si nada bro tu arte salió en estos días como si nada ¿me entiendes? que tú ves a los tipos todavía en donde aprenderon de donde son de donde vienen jugándole en cemento jugándole en cemento jugándole en la calle bro ¿me entiendes? pero eso mismo esa cultura de papi yo estoy en la calle jugando todo el día ¿me entiendes? ahí fue que yo aprendí y eso mismo esa es la que hay y entonces los de mala mía rápido los de Chile como tal este y igual todo ¿verdad? se ata a la cultura ¿me entiendes? Chile es un lugar más frío más sí más frío hay menos cancha ya más cozy más cerradito allá pues igual ya los chiles cabrón más que los llevo a Chile el deporte el deporte principal es el fútbol ¿me entiendes? el soccer es Sudamérica pues allá el juego allá está un poquito más tienen lo más que se juegan ¿verdad? sí, sí normal es igual que Chile nos coge a nosotros en fútbol y nos da pero es por eso porque aquí quizás el básquet se juega más no sé si nos ganan estoy aquí hablando pero es que los nenes le dedican más tiempo a otros deportes porque no es el deporte principal de ellos punto pero ahora con las redes y todo pues ha ido evolucionando poquito a poco ustedes ya llegaron allá claro y poquito a poco ¿verdad? pues va a subir la vara pero tampoco tienen a estos arroyos a estos bareas a estas figuras que pueden mirar como que ya lo yo puedo llegar ahí ¿me entiendes lo que te digo? todavía no tienen una figura que ha abierto una puerta para que ellos entren exactamente en Argentina sí en Argentina pues ya es diferente en Argentina son unas bestias ¿me entiendes? y grande y es grande claro y Chile igual es grande pero Argentina igual es un lugar culturalmente un poquito igual es más frío es igual el fútbol es el deporte principal hay bien pocas canchas públicas comparado aquí con Puerto Rico que nosotros sí aquí lo hemos hablado este pero ya ellos tienen un escola ya ellos tienen un Ginóbili ya ellos tienen un campazo bro un Gabriel Deck ¿me entiendes? todos esos tipos sí que les dicen que es posible que es posible ya ellos tienen ya le gané a Estados Unidos ¿me entiendes lo que te digo? ya ellos tienen una vara allá arriba a trepar que es como que papi es posible ¿me entiendes? tienen un Salih Hernández ¿me entiendes? tienen todos esos coaches también que que nada está brutal digo creo que Flor Meléndez fue uno de los principales ¿verdad? de los propulsores principales en el baloncesto argentino fue Flor Meléndez aquí pues no quizás no le hicimos tanto caso porque mira cómo le va a Argentina y mira cómo nos va pero ajá pero allá el básquet está en otro nivel por lo menos que lo que pudimos ver que fue en Buenos Aires ¿verdad? fue en la capital igual pues vimos un chorro de un chorro de bestia o sea en Chile yo me voy a llegar a ver jugadores pro y hablar con ellos y entrenarlos y eso pero la vara no está tan alta ¿me entiendes? como en Argentina en Argentina papi los tipos son duros pero duros y en PR pues pues hermano en PR creo que somos buenos cuando yo empecé en esto en el 2015 yo no había mucha gente yo le decía este hay un crosschip que es eso ¿me entiendes? ok sí como que no estaban educados no estaban educados y todavía todavía no lo están tanto pero pero ya por lo menos saben si yo un inanado ¿me entiendes? cositas así este pero ahora actualmente pues ya igual se ha ido rompiendo esa barrera y ya ya están pues eso mismo más más educados ¿me entiendes? ya hay mucha más información pues por las redes por los videos etcétera 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 pero podemos subir la barra más ¿me entiendes? aquí en esquí claro y yo creo que algo que nos pone a nosotros ejemplo como RD RD pues los nenes son más atléticos naturalmente quizás o sea si ponemos un nene que no sabe jugar basquetebol y con un nene que no sabe jugar basquete y le damos una bola quizás el RD pues sea más natural claro pero yo creo que lo que nos ayuda a nosotros es que estamos bien pegados a Estados Unidos y sobre obviamente aprendemos un montón tenemos los tenemos ahí nosotros Puerto Rico es un lugar bien extraño porque nosotros nos creemos gringos o sea nos creemos americanos pero hablamos español y pues obviamente estamos en ese limbo como yo siempre le he dicho a la gente pero que como tenemos tanto el knowledge quizás no no somos los mejores los más atléticos pero pues si conoces el juego vas a tener mucha ventaja y por eso es que creo que obviamente en las ligas menores nos enfrentamos a esos países y pues aún los dominamos pero no necesariamente por por nuestro talento sino por nuestro conocimiento desde nene porque no sé tenemos la bendición de que a un pasaje está en en los mejores del mundo ¿me entiendes? eso es un factor que en verdad realmente siento que no se habla y en verdad digo este tema va a venir que era la música el arte muchas cosas ¿me entiendes? que estamos a un a un pasaje de papi de vivir en New York ¿me entiendes? en los años y pico ¿me entiendes? que ahí te desarrolla igual en el básquet te fuiste a vivir con tu amigo porlando para allá una buena escuela esto y lo otro te desarrollaste más que aquí por ejemplo pero un chamaquito de cualquier país no tiene esa bendición que lo que tienen es lo que hay ahora y eso es una súper ventaja en general en general en todos los aspectos de todo de todo lo que tiene que ver con arte de música de nosotros como puertorriqueños es un limbo eso mismo estamos ahí como que conectado con estos panas de abajo pero entonces tenemos a mamá allá arriba que lo estamos mirando siempre claro pero igual o sea el sistema también puede ser mejor ah full porque en esos países no se juega tanto como aquí eso es una de las cosas que nosotros les tenemos que explicar siempre a los entrenadores gringos que cuando vienen como que mira en puerto rico nosotros jugamos un montón no hay off season ¿me entiendes? por ejemplo dj sangman que es uno de los que te dije al principio yo me lo encontré en ayahuasca el año pasado fue una conferencia y me dijo papi quiero ir para puerto rico me dio su número él me dice quiero ir como para noviembre como para octubre pero no es real que yo lo traiga en octubre o noviembre porque todo el mundo está jugando el torneo hay torneos ¿me entiendes? es complicado es complicado el sistema ¿me entiendes? si jugáramos menos y entrenáramos más ya papi tuviéramos bro tuviéramos a los verdaderos tipos aquí porque papi aquí en perra hay mucho talento claro claro que sí pero el sistema jode mucho el talento porque yo lo he usado de ejemplo ¿verdad? muchas veces nosotros llegamos a a la light a whatever todo flaquito papi ¿me entiendes? yo fui uno sin comer bien yo fui uno yo fui uno yo me gradué cuatro años de universidad y nunca tuve un masajista nunca tuve por lo menos ¿verdad? todas las textos son diferentes pero el garete en verdad o sea compárate un chamaquito de aquí de high school con uno de allá afuera o compárate un chamaquito de allá afuera primer año segundo año tercer año de universidad con uno de aquí ¿me entiendes? es la preparación es el sistema ¿me entiendes? o sea si aquí tuviéramos un mejor sistema en general de categorías menores en sistema en general y mejores facilidades papi tuviéramos igual como ya lo he dicho más Barea más Carlos Arroyo más G. Van Jackson más tipos bien hijos de puta ¿me entiendes? bien duro bien duro bien duro ¿me entiendes? porque la gente se tiene que ir de aquí para progresar yo creo que nos va a tocar a nosotros abrirle darle par de cantazos y que la gente entienda que hay que yo creo que también me estoy yendo por una tangente bien loca pero yo creo que también el capitalismo en cuestión de que hay un montón de torneos pero es que quieren hacer chavos ¿me entiendes? sobre estar los torneos de federación que son los importantes y entonces están esos torneos americanos que pues si yo veo un torneo yo yo lo quiero jugar pero realmente no me conviene pero entonces están todos mis amigos van a jugar ese torneo y vienen a ver ¿y por qué hay tantos torneos? porque todos esos equipos le están dando chavos a la misma gente siempre y es como que ese 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 círculo tú mi hermano yo pasamos por ese sistema ¿me entiendes? exacto nosotros aprendimos ese no es el sistema y ya con la información que hay hoy en día o sea los torneos más importantes son los federativos punto pero hoy en día hay más ya lo que sea se ve Liderla se ve PBO whatever 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 todos esos torneos bro hay más los papás que hagan la asignación ¿me hagan con este clip? hagan la asignación siéntese vea cuánto tiempo juega su hijo cuántos cuáres cuántos puntos mete cuántas veces toca la bola y cuántos minutos estuvo en rectángulo jugando y al final del torneo vea si fue costo efectivo porque tienen que llevarlo a las prácticas también que duro e igual en la práctica puede hacer el ejercicio porque yo lo he pensado nunca lo he dicho pero que haga el ejercicio igual cuántas veces toca la bola cuántos tiros toma cuántos tiros mete ¿me entiendes? al final del día es una pérdida de tiempo digo no es una pérdida de tiempo porque yo tengo muchos grandes amigos que conocían esas ligas entonces el torneo etcétera pero hay que ser selectivo ir torneo tras torneo a jugarlo así hasta que tenga 18 años no te diste cuenta de lo que te acabo de decir papi llegué a los 18 19 años todo flaquito y no había entreno nunca entrenado solo nunca entrené en mi destreza nunca entrené en gimnasio nunca comí bien simplemente jugué jugué 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 torneos al año en repeat en repeat en repeat torneo de la escuela los fines de semana papi viernes, sábado literal yo estuve una vez en high school yo jugué en la Florencia yo jugué 6 juegos el mismo día 6 juegos a mí en la noche a hecho que llegué mi papá y me diga que yo soy un embustero yo estaba durmiendo normal por la noche me dio calambre las 2 batatas a la misma vez o sea anormal y algo que dijiste no es que es una pérdida de tiempo no es que lo malentiendan es que para tu persona para tú personalmente mejorar pues estás perdiendo el tiempo porque esa misma hora que gastaste guiando para el pueblo allá abajo gastaste comida gastaste gasolina para eso puedes ir a la cancha del barrio tuyo y entrenar y vas a mejorar mucho más si esto es lo que quieres hacer verdad que quieres te diga esto porque hay papás que lo quieren para para que pase el tiempo y se despeje y eso también está muy bien pero es que al final del día aprendes más jugando en el barrio papi en la calle si 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 que jugando un torneo y que si eres bueno después venga tú estás preparado físicamente y tus destrezas están bien después va a venir un buen coach y te va a enseñar mera papá esto es el spacing de la cancha este es el lado de ayuda va a llegar el momento en que vas a aprender que eso también es un punto importante yo estoy leyendo un libro que se llama Transforming Basketball y habla de eso también o sea aquí como certifican a tanto coach tan rápido que lo que haces es escuchar a alguien pues todos esos coaches para no mencionar a todos porque conozco mucho y son muy buenos ¿me entiendes? pues no estudian porque obviamente tienen otros trabajos ¿me entiendes? y como no estudian el juego pues eso mismo maybe no te enseñan el spacing correcto maybe no saben del juego simplemente mandatelo a pedir hay más torneos más equipos o necesito más coaches y que al final también yo entiendo a los coaches Corina vamos ahora yo entiendo a los coaches porque es como que yo necesito ganar para que el año que viene pues tenerlo otra vez en mi equipo porque yo me voy a preocupar para enseñarle a estos 12 tipos a que el spacing en la cancha cuando yo lo que tengo que decirle es darle la bola al caballo a esta jugada de M.T. 30 y ganamos campeonato todo el mundo va a estar contento y no me van a decir que soy una mierda de coach ahora el nene cuando pasen 10 años ¿te acuerdas del campeonato? no te vas a acordar del campeonato y el nene no salió lo suficientemente bueno como debió haber sido claro nosotros tenemos allí papi y 20 trofeos y el sistema volvemos el sistema y eso es entonces verdad otro tema ahí mismo como somos tan bajitos verdad un Matías le pasó a un Jorge Mato a mi hermano pues esos jugadores 6-3 6-4 6-2 lo usan de grande jugaron toda la vida de grande entonces cuando llegan a pro la universidad si llegan lo que sea pues bro ya está estancado y tienes que entonces desarrollar tu juego cuando llegaste allá arriba en gracias a Dios esos jugadores lo hicieron pero no le pasa a todo el mundo y simplemente hasta ahí llega su carrera y ahí vamos a las horas ahorita fuera de cámara estábamos hablando de Iván de todas las horas que él le ha dado al básquet y eso mismo como profesional si tú puedes entonces tratar de definir y aprender esas destrezas pero vas a competir contra un tipo que lleva desde los 4 años dedicándole horas al trivial porque si está en ese nivel es que el pana entrenó con cojones tienes que cacharlo en poco tiempo porque si no te van a cortar del equipo y ahí es que ya lo que ya lo que conversación más buena es esta y ese es uno de los problemas del BCN porque llegan muchos tipos de esas estaturas que yo te acabo de mencionar pero se estancan y no juegan la liga porque con potencial a jugarla muchos muchos hay muchos que están fuera muchos tipos ¿me entiendes? y como no tuvieron esas destrezas y ese desarrollo adecuado pues bro se quedaron ahí lamentablemente ¿me entiendes? está brutal este es un tema que se puede yo creo yo creo que me deben saber los comentarios si necesitan que estos panos vuelvan y sigamos hablando porque en verdad la pasé cabrón mira suscríbete dale like gracias por estar hasta aquí con nosotros si no cabreraskills digan digan las redes sociales cabreraskillsacademy cabrerasbasketball.com ilovethegame en vez de la U así mismo en Instagram en TikTok en Youtube Cabrera Basketball que usa Academy y nada entrenamientos disponibles estamos lunes a sábado en Dorado ahí para los niños y en martes y jueves estamos en Macum ¿verdad? para los adultos pros semi-pros tú el que quieras para los viejos cualquiera suscríbete exactamente esto que estamos hablando de dedicarte de coger tu tiempo para tú mejorar tú y no gastar tu tiempo de saber ok si estás en una liga que tu nene en un equipo eso es súper bueno pero si tú quieres que él mejore pues estos son los tipos definitivamente esos son los tipos eso te tienes que comunicar seguirlo en las redes sociales y también es importante quizás no está el dinero para pagar pero los panas lo que le están dando en las redes sociales es caviar o sea literalmente tú puedes ver a este cabrón diablo ver a este cabrón que es muerto haciendo ciertos movimientos y tú practicas frente al espejo a la cancha y lo practicas y vas a mejorar yo creo que el contenido es bien válido y sobre todo bien constante son personas que están haciendo esto para nosotros para que aprendamos conocedores del baloncesto fiebrus del básquet y gente buena que hay que apoyar por ello suscríbete gracias nos vemos todo bien gracias todo bien chau